Todos son buenos acá, cada uno a lo suyo. Ignacio Martínez, periodista, escritor, investigador, hombre inquieto, viajante, viajó mucho. Estuvo, es muy de Marruecos, Ignacio Martínez. ¿Cómo te va? ¿Por qué te reímos? ¿Cierto? Hola, Bruno. Le parece a Clark Kent. ¿Se acuerdan ustedes de Clark Kent? Bueno, y acá está el Clark Kent en persona. ¿Cómo te va, Ignacio Martínez? Muy bien, súper bien, demasiado bien para lo que soy. No, 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 demasiado bien. Decime, yo pregunto, la oposición, ¿existe todavía la oposición acá en Paraguay? Desde la esfera periodística tuya, porque vos sos el que ocultás desde una plataforma superior, si se quiere, sin pecar respecto a lo que dijo, sin entrar en ese terreno de trato de que debe elegirse uno desde un, de que uno está en la azotea y no tiene nada que ver con eso, sino él tiene el arte, Ignacio Martínez, de otear el horizonte y reconducirse y saber hacia dónde va la historia. Y bueno, y él va atrás, eso que él piensa que es lo correcto. Ese fue el arte, y es el arte de él dentro de lo suyo. Y es muy importante esto, saber dónde uno está pisando. Como alguna vez me dijo Anthony Quinn a mí, you always have to know where is your bottom. Siempre tenés que saber dónde estás pisando para dar el siguiente paso. Tal cual. ¿Y dónde estamos hoy? Y hoy estamos ante una oposición, para intentar responderte, que en términos formales existe. O sea, todo aquel que no responda al Partido Colorado, al oficialismo, se le llama oposición, ¿verdad? Pero en términos reales probablemente habría que hacer mucho esfuerzo para ubicar a esa oposición, Bruno. Y por más que hablaste ya de una persona, al senador Ovelar, creo que lo que dijo él ayer, si había una oposición militante, hubiera estado en la calle exigiendo como mínimo una rectificación o a lo sumo intentar la pérdida de su investidura, ¿verdad? ¿Por qué? ¿En qué falló él ayer en lo que dijo? Seguramente el rol de padre le hizo jugar una mala pasada sin darse cuenta. Pero, ¿dónde estuvo la falla de él? ¿De menoscabar a la gente del interior y la formación educativa del interior del país? ¿Por ahí viene la mano o no? Yo tomé el ejemplo de él, como hablaste, él... Sí, no, yo sé. Yo creo que tuvo problemas de comunicación él, pero terminó instalando un tema que le golpeó a mucha gente, ¿verdad? Si la educación pública está así, él tiene que asumir una alta cuota de responsabilidad. Claro. Primero, porque tiene largos periodos como parlamentario. Segundo, es presidente, un poder del Estado. Y tercero, mirando la lista de parientes que está en la función pública, es un número exagerado, Bruno. Entonces, hubiera pensado para hablar, si no pensó para hablar, o si pensó para hablar, creo que comunicó muy mal. Y bueno, él mismo se colocó la soja, la soga al cuello, ¿verdad? La soga al cuello. Pero... 300 millones de euros a 10 meses lleva a esta gente. Pero para terminar la pregunta que hiciste, no existe esa oposición que tenía que tirar... La cuerda. La cuerda, ¿verdad? No existe. Y si hubiera estado la oposición, o sea, una oposición interesante, profesional, ¿qué suerte hubiera ocurrido este señor Ovelar? Y mirá, hubiera existido al menos un testimonio mucho más sólido, contundente, ¿verdad? Hoy, en realidad, no hay condiciones para la pérdida de investidura. O sea, hay una mayoría parlamentaria de los colorados que va a impedir que eso sea, ¿verdad? Pero cuando hablamos de oposición, también hay que mirar la otra parte, la opinión pública, la tan famosa opinión pública, ¿verdad? Sí. Hay una reacción generalizada por redes sociales, ¿verdad? Pero por redes sociales es la comodidad de tu sofá, de tu cama, de tu living, de tu cocina, o de tu pileta, donde vos expresabas un enojo, ¿verdad? Pero probablemente a la hora de que esa gente pueda salir en la calle o que podamos, me incluyo, muy poca gente va a estar reclamando con hechos y con militancias. Allá frente al Congreso. De verdad, ¿eh? Pero también para eso, Bruno, tiene que haber gente creíble. O sea, si el que me convoca tiene casi igual posibilidades o condiciones de error que el presidente del Congreso, entonces muy poca gente se va a movilizar. Nuestro problema es complejo, ¿eh? O sea, fíjate que hay una realidad, tomemos el ejemplo de Ovelar, ¿verdad? Por sus declaraciones, por el manoseo que hubo en la educación pública, pero no hay una oposición y tampoco una opinión pública que en los hechos pueda demostrar su irritación que expresa por las redes sociales. Esta... se va un año, se va un año. Y desde el 15 de agosto comenzó un periodo nuevo presidencial. ¿Cuál sería, si rápidamente, un balance de esto? Porque, en general, el país que se va, el año que se va para un país que tiene que hacer muchas cosas y que nos deparará en el 2024, ¿cuál sería tu balance? Creo que el gobierno tomó una administración con un abultado gasto, con un abultado costo, con muchas irregularidades en varias instituciones públicas, pero eso no es pretexto para no corregir las cosas. Uno cuando emprende una campaña política y se presenta para algo, se presume que ya sabe cuáles son las acciones que va a hacer. Empezó mal a nivel comunicación. El tema de la caja de aportes del IPS creo que se comunicó mal. Eso le gastó mucho al gobierno. Pero después tuvo la reacción este del combate al crimen organizado, que creo que le salió bien y habrá reconquistado algunos puntos de popularidad. Solo que eso tiene que tener continuidad y que no sea mañana un juego de artificio nomás para reparar la pérdida de popularidad que tuvo con el tema de la caja de jubilados. Espero que así sea, que en verdad se pueda seguir. Esa acción se tenía que hacer sí o sí, porque la mafia tenía el control de todas las penitenciarías, no solo la de Tacumbú, creo que de todas. Es más, hay algunas comisarías que están siendo observadas porque son cómplices directamente del crimen organizado, pero eso no tiene que quedar ahí, Bruno. Además hay que reconocer que la persona detenida tiene un maltrato, no tiene buenas condiciones de atención en alimentación, en atención sanitaria, en la distribución de acuerdo al peso del delito que comete. Creo que al menos en declaración hay un intento por corregir eso. Y bueno, que el gobierno creo que hizo un buen marketing con el tema de la carne a Estados Unidos. También. Por más que sea poca la cantidad, el hecho de que Estados Unidos abra su mercado significa un buen golpe marquetero a nivel mundial. Paraguay está trabajando bien, ese es el mensaje que se está haciendo. Creo que el gobierno de alguna forma también logró alivianar la inquietud que tenía con Argentina en el tema del hidrovía, el tema del peaje. Al menos hay buena relación, parece. Y creo que a nivel macroeconómico sigue bien, ¿verdad? Va a tener un soporte financiero importante con lo que le va a dar el Fondo Monetario Internacional. Ojalá que esa plata se pueda utilizar bien. Ojalá que en el 2024 se tenga ya un efecto positivo de las recaudaciones donde se concentra el tema de tributación y aduanas. Porque no pasa por generar concentraciones nomás. Lo que el pueblo necesita es que el dinero pueda verse en mejor atención sanitaria, en obras públicas, en seguridad. Creo que Peña como presidente termina o terminaría bien este 2023, ¿verdad? Terminaría bien. Terminaría bien por el golpe efectivo que tuvo este tema del crimen organizado que es una realidad y que estaba manejando varias esferas ya de la vida pública, privada incluso, ¿verdad? Pero tiene que mejorar. Además, habría que rescatar que había ahí coraje porque si salía mal, Bruno... ¿Qué iba a pasar? Y lo más probable que se sumaría ya al efecto que tuvo el tema de la caja de IPS y por más que no haya números para el juicio político yo creo que habría voces que pedirían ya en corto tiempo el juicio político a Peña. Por suerte, por la seguridad y por la estabilidad de la República salió bien. Repito, eso se tenía que hacer. Sí o sí se tenía que hacer. Pero no tiene que quedarse con eso nomás porque si no las fuerzas criminales se van a reorganizar y van a tomar otra vez el mismo estatus en las penitenciarías. Bueno, la oposición repudia felicitación a Peña ha querido tapar el gol a la caja de jubilaciones. Eso es lo que dice un sector del Senado. Senadores de las bancadas de oposición reaccionaron al proyecto de declaración que reconoce el operativo veneracio en la penitenciaría nacional de Tacumbú con el que se felicitó por ello al presidente de la República, Santiago Peña. Pero alguna vez hay que felicitarlo. No solamente bajarle la caña a todo el momento. La iniciativa se terminó aprobando en la Cámara Alta. Bueno, pero se sabe que es una obligación del gobierno haber hecho lo que hizo también, ¿verdad? Claro, lo que no está, tiene que hacer. Pero no tiene que quedarse en eso, Bruno. Hay demasiados desafíos para hacer. Pero esa es nuestra oposición. En el tema de la caja, critica y en este tema termina aplaudiendo. Siempre es reactivo, no es propositivo, ¿verdad? Creo que el gran desafío de la oposición es tener una agenda propia y que de alguna forma pueda liderar y empujar para que el gobierno tenga un rumbo diferente, ¿verdad? Si tu oposición te critica no más, o en último caso obligada la oposición termina aplaudiendo porque toda la gente lo está haciendo, continúa en esa conducta reactiva no más. Falta una oposición que marque hoja de ruta y que pueda liderar. Hoy no hay oposición. Yo creo que no, en los hechos no. En la formalidad existe porque hay gente que está en el Parlamento con el título de, por las líneas opositoras, ¿verdad? Bueno, la carne es importante. Tenemos un material que se hizo alusivamente a este gran paso que se tiene ahora de exportar nuestra carne a un mercado más que importante como lo es el de los Estados Unidos. A ver, vamos a poner imágenes ahí y audio también. En inglés está esto y donde se ofrece y se muestra las bondades, en este caso, de un producto estrella como la carne de Paraguay. La buena carne hace que las familias estén unidas y bien alimentadas también con una consistencia a través del esfuerzo de gente que trabaja profesionalmente. cientos de personas que obran bien para que llegue el momento de destaque de un producto nacional, en este caso la carne, a escala internacional. Eso es lo que dice acá, a grosso modo, este material audiovisual de exportación de la carne y sus aromas. Y todo eso inspira a seguir produciendo. Y hay que sacar el sombrero también a la gente, a los cooperativistas, a los menonitas también, a la gente del campo que trabaja. Y no solamente, no escucha lo que dice un trato a púa, sino simplemente hace lo que tiene que hacer. Trabajar, trabajar. Y el resultado está a la vista. Por más que dicen que también todo esto, respecto al mercado de la carne en Estados Unidos, se debió al gobierno anterior, yo creo que se concretó con este nuevo gobierno. Se cristalizaron las cosas. Así que también es muy importante y felicitamos a todas las empresas. ...del camino de lo que el Paraguay y los paraguayos somos capaces de hacer. Esto que está simbolizado en un camión son años de lucha, de sueños. Y les aseguro que si nos unimos en esta causa, si salimos a trabajar todos juntos, no hay nada que los paraguayos no podamos alcanzar. Y les puedo asegurar que seguiremos abriendo más plantas, seguiremos produciendo más carne y seguiremos dando más fuentes de trabajo a más familias paraguayas. Una buena imagen de Paraguay, una buena imagen de Paraguay. Y hay que tratar de que todos unidos tengamos y, bueno, hagamos que Paraguay tenga una imagen así internacional interesante, en este caso a través de la carne. Y lo del tren también, que al parecer va a salir, el famoso tren. Ojalá, ojalá que no quede en un mero proyecto hace rato. Se está intentando hacer eso, Bruno, y que este intento de tren no termine como el Metrobús, que terminó a medio camino, pagamos el seguro y finalmente, como segunda secuela, nos están demandando como Estado paraguayo. Tenemos que concluir, tenemos que terminar. Nos falta esa visión de Estado. Y enhorabuena que hayas mencionado que el tema carne empezó con el otro gobierno y que este gobierno lo está haciendo. Eso es política de Estado, ¿verdad? No mirar porque el otro hizo, yo no termino esto. Finalmente terminás perjudicando a la población, ¿verdad? Bueno, y tenemos que impulsar también lo del tren y tenemos que reorganizarnos en muchos aspectos. También la asunción está por cumplir 500 años. Necesitamos ya empezar a trabajar en conjunto, ¿verdad? Y la parte de salud, porque va a venir un gran profesional. Ya está. Ya está. Y yo sé que Ignacio tiene que ir y también el doctor Mateo Balmey tiene que venir. Federico Mora asumió con inmensa carga y presión la titularidad del CONES. ¿Cuál es tu mirada de esto? Mira, el CONES es la concentración. Sería como la caja de IPS, ¿verdad? Pero aún así no resolvió el tema de los títulos MAU. Todavía no. Y no. A veces crear una superintendencia se supone que es para que las cosas mejoren. Y el CONES hasta ahora no demostró eso, ¿verdad? Cada tanto vemos que hay profesionales MAU acá y allá, ¿verdad? Entonces, querido, no pasa por crearnos más instituciones. Pasa por trabajar y ejecutar, ¿verdad? Ojalá que Mora pueda rectificar esto y para eso... Federico Mora, Federico Mora. Mora, claro. Decime, ¿y quién va a presidir esta superintendencia de pensiones y jubilaciones? ¿Vos tenés ideas? ¿Vas a otra vez recaer sobre Fernández Valdovinos o no? No, creo que a mí me dijeron que puede ser la ministra de Trabajo actualmente, ¿verdad? Pero es una persona muy alejada del poder, pero... Ministra de Trabajo. Para mover un poquitito el ambiente, te digo que puede ser ella, no tanto agenda, ¿verdad? Pero hace una decisión del presidente de la República, ¿verdad? No sabemos que tiene en la agenda él. Y, bueno, va a ser gente que va a tener la alta responsabilidad de administrar un dinero que en algunas cajas ya están casi quebradas. La de Ande, la de IPS, creo que están en la de Itaipú, están en riesgo. O sea, estamos hablando de un dineral importante para la gente que justificadamente necesita recibir ese dinero después de tantos años de aporte y de trabajo, Bruno. Y, por último, decime, esto de Miley, ¿cómo lo estás viendo estos primeros días de Miley? Ayer hubo una gran movilización allá en Buenos Aires. Claro, yo creo que ese va a ser el tema de Miley, ¿verdad? La fuerza decisiva del gobierno y la oposición sindical acostumbrada a la regalía de parte del Estado argentino. Ahora, esa va a ser la puja permanente. Pero emitió un montón de decisiones, de decreto que demuestra que al menos tiene clara la película. Que sea efectiva, eso solo el tiempo lo irá. Pero al menos está tomando una decisión bien liberal para el mercado, ¿verdad? Y ahí lo que habría que encontrar un punto de intermedio, ¿verdad? Porque desde el tema muy estatista del gobierno anterior pasamos al extremo liberal. A mí, personalmente, los extremos no me gustan mucho, ¿verdad? Hay que buscar un término medio. Hay que buscar un equilibrio entre ambas cosas. Grupos de izquierda realizaron ayer la primera protesta contra Miley en el corazón de Buenos Aires. Y Miley lanza un plan de reconstruir la economía y que Argentina sea potencia mundial alguna vez. Contempla la reforma de más de 300 normas para asentar las bases de la reconstrucción de la economía argentina y devolverle la libertad y la autonomía a los individuos, sacándoles el Estado de encima. Bueno, y nosotros tenemos que ir mejorando también lo nuestro, ¿verdad? Claro, señor. Tenemos que mejorar. Esa fue la idea. ¿Y Ignacio Martínez dónde está, Ignacio Martínez, ahora? Y siempre estoy en lo mismo, Bruno. Hace años y años en lo mismo. O cambio, no tengo una irregularidad. O si no, no te podés comprar un pan dulce para Navidad. No, hay que trabajar. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Y cuál sería tu, digamos, cuál sería tu mensaje a la ciudadanía de un paraguayo raso, porque todos somos paraguayos rasos, pero de un gran profesional del periodismo independiente, pero que mira, como dije, el mundo nuestro, pero desde una posición del medio, digamos, así muy genérica, porque vos no tomás partido por nada. No creas. No, 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 ya sé, toma partido, ya sé, pero ¿cuál sería el mensaje tuyo? ¿Qué vos le dirías animando a la ciudadanía? Ahora estamos en adviento, ya llega la noche buena y qué sé yo, uno tiene que tener alguna, cifrar alguna esperanza por lo menos, ¿verdad? Claro. No, Bruno, creo que la Navidad es un buen momento para la autocrítica, ¿verdad? Yo voy a intentar hacer y me pongo como ejemplo, ¿verdad? La autocrítica, pues, te ayuda a encontrar tu fortaleza, en el caso mío, si es que tengo, ¿verdad? Y sumar mi debilidad es que lo tengo mucho, ¿verdad? Creo que cada ciudadano tenemos que hacer eso, ¿verdad? Somos muy rápidos, muy ligeros para criticar al otro, cuando que a lo mejor buena parte de la responsabilidad está en nosotros mismos, ¿verdad? Creo que eso sería el gran mensaje. Yo le escucho a medio mundo, a la otra mitad también, y creo que todos coincidimos en criticar al otro nomás. Pero, ¿cuál es mi aporte para una mejor convivencia en sociedad, ¿verdad? Y eso tenemos que hacerlo todo, desde el lugar que ocupemos, ¿verdad? El político, el empresario, el gremialista, el cura, el teólogo, el teórico, el práctico, todos, ¿verdad? Porque vivimos en sociedad y lo que yo hago, dejo de hacer, le perjudica al otro. Y lo que el otro hace mal también me perjudica a mí. Entonces, hermano, que cada uno tomemos, y es la tarea más complicada por uno, criticarle al otro es rápido, la lengua de ella salta y los ojos brillan porque le criticas al otro, pero cuando te invitas a mirarte vos mismo se complican las cosas, ¿verdad? Así que creo que es la gran reflexión que tenemos que hacer. No es fácil, porque uno cuando se mira encuentra más a lo mejor debilidades que fortalezas, y bueno, como la autoestima está baja, lo más rápido es tirar al otro lado del bleque, ¿verdad? Pero eso construye poco, eso aporta poco, muy poco. Si era por la crítica nomás, Bruno, este país era de primer mundo, ¿verdad? ¿Tenés fe en Paraguay? Yo tengo mucha fe en Paraguay. ¿Y en este gobierno también? Tengo que creer en este gobierno, ¿verdad? Tengo que creer porque un buen gobierno nos beneficia a todos. Creo que Peña tiene la oportunidad histórica de convertirse en un presidente diferente de todos los que pasaron y ser el primer presidente que después de terminar su gestión tenga que recorrer el mundo y dar exposiciones sobre un modo de vida y no terminar otra vez criticado y complicado por los pasillos del Poder Judicial. Así que todo, única y exclusivamente, depende de Santiago Peña. Está lejos del despeñadero. Y tiene que animarse a hacerlo diferente. Bueno, Ignacio Martínez, que a su vez es Clark Kent. Ignacio Martínez. Observen eso, ahí está. Allí está. No, dejanse. Ignacio Martínez, ahí está. Y al lado está Clark Kent. O sea, él se saca los anteojos y es un Superman. Te conté el chiste una vez, amigo, por qué se me dice Superman. ¿Por qué? Creo que te conté. A ver. No, y que supuestamente, pero no es cierto, ¿verdad? Vine ebrio, borracho. Y me puse el anatómico sobre el pantalón, entonces... Así que... Bueno. Muchas gracias. Muchas felicidades. Igualmente. Ignacio. Gracias. Gracias.